Bueno, y regresamos aquí a la Ciudad de México. Geatzi Valdés, reportera de NMAS, nos tiene información de un deceso. Geatzi, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Así es, un lamentable hecho de tránsito que esta tarde deja a una persona fallecida, un hombre. Esto ocurrió además en un cruce importante. Se trata de Avenida de los Insurgentes al cruce con Paseo de la Reforma, como lo puedes apreciar en las imágenes en vivo de mi compañero Ulises López. Una importante movilización por parte de cuerpos de emergencia. Esto sobre Avenida de los Insurgentes en dirección hacia el sur de la Ciudad de México. Han llegado hasta este punto elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pues únicamente a atestiguar esta muerte. También se mantiene la presencia de elementos policíacos y autoridades de las unidades del Metrobús. Importante mencionar que, bueno, pues derivado de este hecho y de esta movilización que se está registrando en estos momentos, la afectación vehicular sobre Avenida de los Insurgentes ya es bastante intensa. Esto en dirección hacia la zona sur y es que se está armando aquí prácticamente un cuello de botella. Los autobuses tienen que pasar también por el carril por donde pasan los automóviles y es que lamentablemente el cuerpo de este hombre, de esta persona que fue arrollada por esta unidad, nos ha quedado debajo de esta unidad del Metrobús. Están en espera todavía de que lleguen servicios periciales hasta este punto y nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes. El reporte que tenemos. Pues en efecto, querida Jatsi, muy lamentable esto que nos reportas. Desde luego vamos a seguir en comunicación contigo. Por si hay alguna actualización en este caso ya estamos pendientes. Gracias. Gracias.